¿Cuál es la cantidad de boletos? ¿Cuál es la cantidad de boletos? Fueron 20 personas que votaron de 25. Son personas que por su condición física no se pueden mover o tienen alguna discapacidad y no pueden salir de su domicilio. Pero tenían que tener de condición la credencial de elector tramitada por artículo 141 de la legisla. Están resguardados aquí en la bodega distrital. Y ahora que están llegando las boletas se van a guardar ahí también. Y ya tenemos elementos del ejército para custodiar las instalaciones. ¿El conteo y sellado? Ah, se va a hacer lo del voto en prisión preventiva y el voto anticipado. El conteo de esos se van a instalar dos mesas de escrutinio con ciudadanos insaculados que ya fueron capacitados. Y el día 2 de junio a partir de las 5 de la tarde aquí en la junta distrital se instalan las dos mesas de escrutinio. Y esos ciudadanos abren los sobres, cuentan los votos y levantan las actas correspondientes. ¿En qué serían los primeros resultados? Así es, porque son pocos votos. Entonces la mesa de escrutinio se va a instalar a las 5, cuentan los votos, levantan las actas. Y yo creo que a las 6 y media, 7 de la noche están los resultados de esas mesas. Se llaman mesa de escrutinio. El PREV está haciendo simulacros martes, miércoles, jueves, viernes. Y el día domingo es el simulacro que se hace a nivel nacional en todos los distritos del país. ¿Usted me recuerda a la lista de boletas? 377 mil por elección. Estas ya incluyen los electores que están por casilla, más aparte el número de representantes que van a votar en cada casilla.